¡Uuuh! Descender para caer Tropezar de una y otra vez Una piedra en mi mente Enfrentar la adversidad Y continuar, instinto animal Avanzar a como de lugar Cuerpo en la lora Knockout Cresco a cada hora Knockout Gano por mis knockouts Knockout Cuando caigo me levanto, con mi instinto me adapto Cuando caigo me levanto, con mi instinto me adapto Cuerpo en la lora Knockout Cresco a cada hora Knockout Gano por mis knockouts Knockout Cuando caigo me levanto, con mi instinto me adapto Cuando caigo me levanto Una vez y otra vez Una explosión Millones de años luz Y aquí estoy, un camaleón Desde unicelular A ser plural Saliendo a la luz Saliendo a la luz Y yo sigo creciendo Knockout Knockout Cuando caigo me levanto, con mi instinto me adapto Cuerpo en la lora Knockout Cresco a cada hora Knockout Gano por mis knockouts Knockout Knockout Haciendo la luz No No Tengo No Y No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!